Muy buenas, bienvenidos a Escaran de Edad, bienvenidos a Farming Simulator 2017. Vale, voy a terminar yo de hacer esto de la hierba, que el cacharrote no es capaz de hacerlo. Y vale, y así como se hace el hilo, he tenido que consultar un poquito, pero es una gilipolle, es lo que yo me temía. Porque hace un par de capítulos lo dije de hacer y al final no lo hice, y era justamente eso. La hierba, una vez segada, como estamos haciendo ahora, hay que secarla, cosa que no hacía yo. Y de la hierba seca sale el hilo. Y ya está, no hay que hacer nada más. De hecho, antes de entrar estaba pensando que tengo problemas para guardar lo que es el costumbre del hilo, la paja, tal, cual. Pero lo que voy a hacer va a ser, poner, yo hace bastante tiempo, que tengo... Vale, ya me he sacado esto, ¿no? Que tengo... Vale, no tengo la de los costumbre. Bueno, vamos a sacarlo. Bueno, en este lado, en este lado, no es que me da. Lo voy a recoger incluso. Para que estés en el de luz. Lo diríamos aquí. Así. Vale. Eh... A ver. Este ya está. Este... Un momento. Voy a ver qué tractores tengo. Este... Este lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ir a la granja nuestra. A coger... Lo de secar. Lo de secar la hierba. Eh... A ver, estoy... Hostia, ¿esto lo es? Para la gente, ¿o qué es esto? Tenemos que ir por ahí, por el camino nuestro. Esta es la zona de hierba nuestra. Y... Y... Tengo un moh... Con una... Con un silo... Para hierba, para paja, para tal, para cual. Y vamos a poner... Eh... Voy a... Voy a... Bueno, no sé cómo me lo va a llegar. Económicamente no me lo va a llegar. Pero en cuanto a ponerlo, lo vamos a poner. Porque es... Es... Es una ventaja. Te quita bastante... Trabajo. En vez de ponerlo así... Mira, en vez de ponerlo así, como lo estoy poniendo. Voy a poner... Voy a poner el silo ese. ¿Dónde voy a poner el silo? No lo sé. El silo lo quisiera aquí. Cerca de... Cerca de las vacas, las ovejas. Y los... Los cerdos. Porque el silo ese va a ser para la comida de los animales. Entonces tiene que estar por aquí. Cerca. ¿Dónde exactamente? No lo sé. Y me gustaría encontrar... También un vehículo... Que nos permita... Este... No, este no es. ¿Dónde estaba el otro? Que no me acuerdo. Este no es. ¿Esto es nuestro? Había otro. Sí, que nos hace falta. Es que mira lo que tenemos por aquí. Es que es brutal de grande esta granja, chaval. Vale, a ver si lo veo. ¡Igual! Aquí arriba. Poner el silo. Pero tengo que tener un vehículo... Ah, está aquí. Está aquí. No lo he visto. Este es. Aquí... No. No. Desde aquí salen las... Y no. A ver. Venga, vamos al campo 5. Por... Por aquí arriba. A ver si me hago ya con el mapa. Una santa vez. Por aquí era. Más rápido. Sí. Por aquí es más rápido. Sí, sí, sí. El campo 6. Este es nuestro también. Y esto es para secar la hierba. Si no me he equivocado. Es que yo digo, ¿no? No. No, no yo, no. Y ya la hierba, como veis, coge un color clarito. Y esto es héroe. Vamos a hacer una tirada recta, aunque... Le damos un poco más de tiempo, pero bueno. Como en otra zona. Y ahora tenemos recogida. Y esto luego lo recogeremos con la... Con el... Con el remolque de... De ensinaje. Con el remolque de la viruta. De... Tanto de... De la paja, como... Todo lo que recoge y que deja la cosechadora. Pues lo remojimos con eso. Y el silo estaría bien comprarlo lo antes posible. En principio tenemos esta, que es chiquitita. Luego podemos coger otra, pues mucho más grande. Lo que nos va a hacer falta. Lo que nos va a hacer falta para alimentar... Eh... A las vacas. Esto es para alimentar a las vacas. Vale. Ya veis que andamos a gustitos. Si hacemos de un lado, no nos llegan el otro día. Así sucesivamente. Y es un silo, pues que si... Los que me seguís habitualmente... Lo tengo hace bastante, bastante tiempo. Y no lo he usado. Eh... Lo puse... Me acuerdo que lo puse en una... En un mapa que tuve. Pero no lo llegué a usar. Lo compré para la hierba de las ovejas. Y metí bastante hierba, pero no lo llegué a usar. Vale. He cogido, por cierto, de mapa de otro modo. De un quad. Pero no me va a servir. Yo creo que no me va a servir. Para lo que yo quiero. Yo quiero un vehicle... Sin remolque y sin nada. Para poder cargarlo. Me da igual que tenga poca capacidad. Pero para poder cargarlo... Pues no sé. Como si fuera una furgoneta. Como si fuera un... Quad. He bajado el quad pensando que igual lo podía hacer. Pero yo creo que no va a poder. El quad sirve para llevar... Por ejemplo, puede llevar dos palas de paja. Por ejemplo. Pero no puede llevar... Yo que sé. Dos toneladas de hierba. Por ejemplo. No puede llevar. Creo que no. Creo que no. Puedes llevar, por ejemplo... Fertilizante. Un bidón de fertilizante. O puedes llevar... Comida para los cerdos, por ejemplo. Que compras en la tienda. Puedes llevar cosas. Pero tienen que ser... Cosas sólidas. No puedes llevar... No pueden llevar, por ejemplo, paja. Una tonelada de paja. Lo pueden llevar. Tienen que ser cosas sólidas. Esto ahora... Tenemos que pasar... Tenemos que pasar el otro. Para juntar un poco las este... Y poder cogerlo lo más rápido posible. Y acabo de dar al H a ver lo que hace. Porque no sabía que podía hacer algo el H. Contratando a la persona. A ver si gira. Para imaginar justo para donde yo no quería. Pero... La idea es buena. O no está buena. Venga, vamos a... Vamos a seguir nosotros. Vamos a seguir haciéndolo nosotros. La cosechadora la he puesto y estará hasta arriba. El ayudante de C tiene una... Esto llena. No, no. Pero bueno. En este juego no vamos a tener prisa. No vamos a andar... No vamos a andar a torte puto. Como siempre. Vale. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo despacito. Aprender. Divertirme. Y no quiero... No olvido, por así decirlo, estresarme. Con lo que no llego. Que no hago. Que no puedo. Eso no va a pasar. Quiero hacerlo igual. Porque me gusta de verdad. Y quiero aprenderlo de verdad, claro. Quiero aprender a hacerlo bien. Porque todos los que me seguís, ya sabéis que yo... Del tema animales del farming, no tengo ni idea. La verdad es que no me he parado nunca a hacerlo. Vale, venga, aquí no hay nada. Hay una hilera ahí, pero nada. Esta. Voy a hacer el cabezal, que he visto que hay por aquí algo de hierba. Ese desarrincón lo voy a coger. Ah, vaya. Que allá también había hierba. Pues todo esto ya es heno. Que lo vamos a coger con la... Con el cargador. Pero tenemos que traer limpio, eh. No podemos mezclar... Heno con la hierba, eh. Tiene que estar seca toda. Por aquí me ha parecido que había. Porque hay algún resquicio. Y vamos a juntarla a toda. Voy a pasar por aquí bien. Porque por aquí es por donde voy a empezar a coger. Quiero coger... Quiero coger heno de primeras. Quiero coger hierba y... Tiene que andar soltándola y tal. Vale. Pues esta máquina... Lo suyo sería dejarla por aquí cerquita. Pero donde, es que no hay sitio. Aquí no la puedo dejar. Aquí hay un campo, aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí están las vacas, aquí no puedo entrar. No sé. ¿Y si la dejo ahí abajo donde el arma? ¿Donde el arma? Pues se lo hace, eh. ¿La puedo dejar aquí? Sí, aquí... Mira, hostia, hostia, ahora aquí lo que hay. Para, para, para. Mira, ¿veis como se llama? Enificadora. De heno. Eni. Enificadora. Ahora he caído, ahora lo he visto. Hostia, se va en mierda. Vale, 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 vale. No sé qué. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Este, como no ocupa mucho... Y vamos a ir a por el otro y vamos a juntar un poquito toda esta maraña que hemos dejado por el sur. Aunque también lo podía dejar aquí, eh. Que no está tan lejos. Este. Hola, si estaba. Vale, vamos, allá. Ahora con esta hacemos hileras. Para poder coger nuevo con la otra... Con el... Es que pensé, no me había pasado. Con el remolque sin problema. Vamos a ir abriéndola. Y de estas también hay varios tamaños. No vamos a volver muy locos, eh. O sea, si podemos hacer... Tres, cuatro hileras, lo que haga falta. O sea... Si me de cuatro pasadas, tenemos que hacer cinco, pues las hacemos. ¿Veis? Ahora hacemos... Tres o cuatro cachos, pues hacemos uno. Lleva mucho trabajo. Pero bueno. Es gratificante, ¿no? Es divertido. Eso es lo que está. Que divertirse. Ahora hacemos por aquí. Ya hacemos otra hilerita. ¿Ves? Ya no está todo esparcido por dos lados. Ya digo que no me voy a volver loco, eh. Si tengo que hacer cinco en vez de cuatro, pues cinco. Este es seis en vez de cinco, seis. Lo que haga falta. Esta nos ha salido un poco... Esta recogida nos ha salido mal. Porque... Como metí... Metí la empacadora. E hicimos varias balas de paja... De... Ah, bueno, no. Balas lo hice. Cogí en varias veces, ¿no? Cogí en varias veces, creo. Voy a intentar... Voy a intentar... Hacer aquí algo que se vea. Para que no esté ahí todo tan... Así, así, así. Así va bien. O sea, así va bien. Vamos allá, así. En vez de estar pasando... Por todo el suelo... Aunque bueno, es cierto que tenemos un remolque... Que es mejor que esto. Pero bueno, ya lo compraríamos más adelante. Ahora no tenemos dinero. Hay que hacer dinero. ¿Cómo? Pues... No lo sé. Porque me estoy centrando solo en... En alimentar a los animales. La leche... Vale, el tema de la leche. El tema de la leche no sé cómo irá exactamente. Yo he jugado en algún mapa... En el que la leche se vendía automáticamente a las 24 horas. Pero claro, aquí no lo sé. Aquí no sé. Aquí seguramente la tengamos que coger nosotros... Y la tengamos que llevar a vender. No habría ningún problema que se hace. Casi. Si la tenemos que coger del depósito y llevarla a vender... Guay. Lo único, las vacas... No sé cómo se... No sé cómo sea que se sacará la leche de las vacas. No sabrá cómo habrá que hacerlo. No sé si habrá que... De alguna manera hacer... Para que las vacas vayan. Vale, esto así se lo quedaré. Tampoco vamos a... Vale, esto ya está. Vale, hombre. No te preocupes. Pues yo creo que... Me gusta la idea de sacarlos a pelos de aquí. Eh... Para que me diga que no vaya. Hostia, hostia, hostia. Esta puerta es un poco... Y dejarnos igual aquí, tío. En esta casita de aquí. O aquí, debajo de esto. Debajo de este porche. Porque este... Este es más grande que aquel. Aquel lo he ocupado a la pelota. Pero este sí. Este lo podemos dejar aquí perfectamente. Está genial aquí. Y el otro lo vamos a sacar también. Vamos a acostumbrarnos a sacarnos. Y... Cuando vengamos con las otras máquinas, que no tengamos estornos. Mirad, ¿veis qué bien ha quedado? Todo recogido. A eso le pegaremos un par de viajes y la siguiente vez que seguimos ya lo haremos... Porque la ha tocado... La ha tocado la primera vez y está aún bastante perdido. Nos centraremos seguramente solo en este campo. Para coger hierba. Seguramente. Yo creo que no nos hará falta... Porque iremos cogiendo e iremos guardando en el sino. Como os digo, cuando lo tengamos, claro. Bajamos para no golpear y soltamos. Vale, pues este... Este es el de sembrar. Este... Bueno, se puede quedar ahí que no molesta. Este es el de este. Este está lleno. Este es el que nos hace falta ahora. Y este es para descargar la cosechadora. Vale. Eh... ¿Qué campo estaba la cosechadora? Hola. ¿Fablos? Estaba en el 22, puede ser. El remolque ese que al final lo hemos comprado. Lo compré solo para mover las patas pero es que no nos hace falta más. Aunque... Y me costó la pasta. Es que lo compré mal. Lo compré mal porque me costó 42.000 pounds. Así que... He tirado el dinero. He tirado el dinero así hablando mal y pronto. Pero bueno. Vamos a ir al campo... 22 creo que era. Y el silo... ¿Dónde estás? Creo que veo. Vale. Ha ido la segunda vuelta. Hasta ahora por aquí arriba. Eh... Sí. Ahí está. El silo... Quisiera comprarlo ya. Y hace falta urgentemente. Para poder alimentar a las vacas. Bien. Y hace falta urgentemente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué será? Trego. Esto es trego. Vale. Pues el remolque este lo vamos a dejar... Aquí. Ahí a la hierba. En el lado de la hierba esa. Estoy bastante contento con la serie. La verdad es que me está gustando mucho. Me estoy implicando... Y estoy... Me estoy implicando bastante. Y en el sentido de... Lo que no sé... Me informo... O miro algún vídeo de algún... Algún... Compañero de que haya hecho... El tema de los animales... Me estoy informando bastante. O sea que hasta ahora... Pues lo voy a hacer. No sé si lo hacemos. Vale. Vamos a coger este. Y vamos a ir a por la hierba. ¿Lo tenemos vacío? Sí. Vamos a ir a por la hierba. Que la hierba la tenemos arriba donde las vacas. Eh... No. Por aquí no. Por aquí. Vale. Ya me voy haciendo... Con mi vaca. Llevo jugando... Fija. Ya hay... Cuenta de la vaca. Llevo jugando como... Uff... Uff... Ah... Pensaba que me libraba, pero no. No me he librado. En serio, tío. Aquí te enganchas con todo, eh. Y además son enganchones... De... De objetos fantasmas. Objetos que no se vi. Porque ahí... A ese no le he pegado. Al hierro se no le he pegado. La verdad que suelo apurar demasiado. O sea que no me gusta. Vale. Vale. Quiero coger... Eh, no. No quiero... Coger... Hierba sin querer. Pero vamos a coger esto lo primero. Eso es. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a coger estas tiradas grandes. Estas hileras. Y a ver si crece la hierba... Más o menos pronto. La hierba crece sola, eh. No hay que plantarla... Ni nada. Aunque bueno, nosotros si queremos podemos comprar. Yo que sé. El 7 y usarlo para hierba. Podemos hacerlo perfectamente. Sin ningún problema. Pero bueno. Bueno, de momento no. Si vemos que andamos fastidio de hierba. Pues habrá que hacer algo. Por ejemplo, coger el 6 para hierba. Pero vamos, no creo... Aunque la hierba... La hierba también consumiremos bastante. Nos hace falta... Ah, porque el problema es que nos hace falta tanto hierba como eno. Entonces, cuando coges hierba, no coges eno. Y cuando coges eno, no coges hierba. Es un poco ahí doble jugada. Porque claro, con la hierba haces eno. Entonces... O coges hierba o coges eno. No puedes coger las dos cosas. Y te hace falta las dos cosas. Te hace falta tanto hierba como eno. La hierba para las ovejas. Y las vacas. Y el eno también para las vacas. Y yo creo... No lo he probado, eh. Pero yo creo... Que... Que con el héroe podemos... La idea es esa. Que podemos hacerlo bien. Yo lo he probado, eh. Yo estoy aquí haciendo esto, pero... Espero no equivocarme, tío. Vamos a llenar y con esto deberíamos poder alimentar a las vacas ahora mismo. Esa es la idea. Noventa y seis. Va, vámonos. Vamos a alimentar a las vacas. A ver si nos coge. Mira bien, la vaca nos pide... Hierba y eno. Aunque es lo mismo, pero la hierba está fresca y el eno está seco. Secado. Por eso digo que si... Segamos, hierba. Y la recogemos directamente sin secar es hierba. Pero si segamos, hierba. Y la secamos, se convierte en eno. Entonces por eso vamos a andar... Pillahetes de hierba, eh. De hierba nos va a hacer falta la estampa. Y tiene que crecer, lógicamente. No tenemos que dar tiempo que crezca. Vale, tenemos que entrar a las vacas por aquí. Por aquí a la izquierda. Por aquí. Y quiero un vehículo para llevar pleno, la paja, la hierba, lo que haga falta desde el silo hasta alimentar a las vacas. Pero no quiero que sea un remunque. Quiero que sea un vehículo único. Vale, a ver si nos deja. Si no nos deja, tendremos un más. Si no nos deja. Vale. Madre mía, lo que he chupado. Vale. Supuestamente, ¿veis? El eno, le acabamos de llenar este. Que lo teníamos, pues, por aquí. Más o menos como este. Estaba viendo que para hacer el alimento potente tenemos que mezclar paja, hierba y hielo. Creo que era así. Creo que teníamos que mezclar estos tres para hacer este. Vale, este es el problema. Trigo, cebada y eno. Bueno, eno hemos echado este. No hemos echado este. No hemos echado pala de eno. Hemos echado eno, eno suelto, por así decirlo, en picadillo. Para hacerle el alimento potente nos hace falta paja, hierba y eno. Vale. Bueno, pues ya veis que he alimentado a los cerdos y ahora estamos en el alimento potente y no sé cómo lo voy a hacer. De momento yo creo que no estoy preparado para hacerlo. De momento. Lo haremos, sí. Pero de momento no estoy preparado. ¿Ves? Es que salir de aquí es un coñazo. Podría salir podría salir por la puerta esa pero ojalá tener la puerta abierta a los... Esta sí, porque no me preocupo. Pero la otra es como un poco... ¿Ves? ¿Veis el color? Ese es hierba. Ese verde es hierba pero es un verde más intenso que este. Es como verde más agarillento. Vale. Vamos a ver un momento. Vamos a ver un momento de cómo vale. Espero no haberlo quitado el moz. Igual lo he quitado. No, era este. Sí, este era, mira. Silo por madera. Hierba. Ahí está el ice chaff. Forraje. Sí, aquí puedo poner todo esto. Tiene medio millón de litros. 25.000. Pero este ocupaba... 25.000. Vamos a hacer una cosa. Voy a pedir un préstamo. 25.000. Así. Para tener un poquito más de margen. Vamos a comprarlo. Bueno, vamos a comprarlo. Vamos a hacer como que lo compramos. Y a ver cómo son. Porque... ¿Este cómo es, tío? Este ocupa... Es que este ocupa mucho. Vamos a ver. No se puede colocar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede colocar aquí? Para aquí se nos dejan. Vale, pero estas son las vacas. Aquí están las vacas. Las vacas están aquí. Las ovejas están aquí. Y los cerdos están aquí. Me interesaría ponerlo por aquí. Pero no me deja. Ah, por aquí sí. Pero aquí está la puerta de esto. Claro, no lo puedo poner aquí. Porque necesito tener acceso. Mira, por aquí sale. Pero ¿por dónde lo he hecho yo? Yo lo cogeré por un lado y lo echaré por el otro, digo yo. Tengo que tener acceso por los dos lados. Por eso tienes que tener sitio para poder. Ponerlo. Para poder entrar con el tractor por un lado y con el otro. Aquí. No, aquí no. A ver, aquí ya no me deja porque no hay acceso. Es que tampoco lo quiero poner en todo el medio, tío. Aquí. Aquí con un vehículo de esos. ¿Por qué esto anda? A ver. ¿Cómo estás tú? Aquí seguramente, ¿ves? Aquí sí que me deja acercarlo más porque tiene los accesos a los lados. A derecha y a izquierda. Pero lo bueno sería ponerlo en todo el medio. Pero es que en todo el medio va a estorbar que te cajas. Si lo pongo así... No, prefiero poner el chorro en un sitio más estrecho pero que la descarga sea cómoda. Vamos a probar algo así. Si sí que hay sitio podemos entrar. Tenemos sitio a los cuatro lados. Vamos a probarlo. No voy a guardar, ¿eh? Seguramente lo guarde. Vamos a probar. A ver. Por ejemplo. La cosechadora está otra vez llena. Esto lo he puesto... No, ahora a la espalda. He puesto a la espalda. Allá. Allá, míralo. Allá está. A ver cómo está esto. Esto de aquí me estorba que te cajas. Esto es una puerta. Esto es una puerta. Igual intento abrir. ¿Cómo he hecho yo esto? A ver, vamos a darle una vuelta por aquí. De aquí cogemos. De aquí llenaríamos. A ver. Pero no hay nada. ¿Y de dónde descargo? De aquí. A ver. Pues este es genial. Pues este nos viene de miedo. El otro venía fatal. Joder, tío. De los tropiezos. Me quedo en 10, colorado, azul y verde. Aquí no puedo cogerlo. Sí. Igual sí, ¿eh? A ver. ¿Puedo cargar de aquí? Sí. Ahora, marración mezclada. El silaje. Paja. Vinutas. Paja fina. Eno. Que es lo que acabamos de echar. Paja fina. Eno y hierba. Mira, la hierba y el heno son muy parecidos a lo que pasa. Este tiene el símbolo del sol este. A ver. Sí. Puedo echar. Perfecto. Perfecto. Pues este cacharro nos va a salvar la vida. Es que yo lo de las balas no me convence. Andar ahí haciendo balas de panja y tal. Haremos y... Bueno, de hecho ya hemos hecho. Pero... Hemos hecho estas. A ver si las veo. Esta puerta... Espera, mira. Inténtale abrir esta puerta. A ver cómo... ¿Cómo lo puedo hacer? Vale. Se abre para este lado. A ver si no nos estorba mucho. ¿Qué va? No nos estorba... No nos estorba nada. Y tenemos más acceso. Mira, podemos entrar directamente de aquí y descargar. Podemos entrar por aquí a descargar. Muchos obstáculos veo en este mapa. Y entre que yo soy torpe. Por naturaleza. ¿Veis? Ahora vendremos por aquí. Y podremos descargar. Porque ahora tenemos este remolque. Pero luego tenemos uno más grande. ¿Veis? Pum, 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 pum. Catapunk. Vale. Y luego salimos por aquí. Vale. Me gustaría... Mira, estos están ya sin paja. Me gustaría un mod... En el que pudiera quitar elementos del mapa, tío. Sería la cosa. Mira, estos están ya sin hierba prácticamente. A ver. Paja, sin paja. Ah, no. Pues sí que tiene. Sí que tiene. Alimento potente. Vale. Pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Veis? Hemos hecho todas estas balas. Todas estas balas redondas las hemos usado nosotros. Las he hecho yo. Vale, todo esto estaría guay cogerlo. Ahora mismo. Cogerlo y... Pero ¿cómo? ¿Cómo lo coge esto? Ya verás qué liada. Lo coge. Vale, lo podemos hacer. Con un... A ver si tengo... Creo que sí. No. Uno de esos no quiero. Tengo otro. Me parece que lo tengo. Pero... Bueno, este también podría, ¿vale? Pero claro, este vale... No. ¿Cómo era aquel? ¿Dónde lo... Me parece que tenía uno. Este nos va a hacer el trabajo del otro. Con ese nos podemos ahorrar un trabajo. Pero bueno, vale una pasta, ¿no? Sí, vale 100, 120. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un poquito más de potencia este, sin más. Pero capacidad tiene la misma. Tecnología de empacado. Esto es para madera. ¿Y cómo he escogido este? ¿Esto qué es? A ver cómo das pacas, que no me interesa. Ahí va. Este... ¿Con la cosechadora móvil? ¿Cosechadora móvil? Elaboradora de pellets... ¡Ah! Esto lo tenemos que mirar, porque no sé cómo va. Yo creo que los pellets... Yo creo que esto es madera para el fuego. Para energía. ¿Esto qué es? Vale, coge tres solo. A ver. Si encuentro lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo creo que lo quité el buce ese. Yo creo que lo quité. ¿Esta para qué es? Hostia, es verdad. Está para la hierba, tío. Trece metros. Pero... Pero vale una pasta. ¿La compraremos más adelante? Pues sí, podemos, sí. Mira, ve. Nosotros tenemos esta, que son seis metros, y hay una de trece. ¿Qué cogeremos? Y esto es lo mismo. Tenemos esta, que son nueve metros, y tenemos esta, que son ocho, y tenemos esta, que son catorce. Cubas de purín. No sé dónde está lo que estoy buscando, tío. Este igual nos viene bien. Sí. Igual nos viene bien para hacer la mezcla, eh. La mezcla potente. Porque vamos al silo, cargamos y vamos a la máquina de mezclado y llenamos. Vamos otra vez al silo y llenamos, y otra vez al otro lado, y así sucesivamente, y haremos una mezcla potente. Arado. Ultimadores. No sé dónde tengo la mierda esa, tío. Siempre estoy igual con esto. Necesito un jacharro que me eche, que me lo ponga adelante del tractor, y me lo eche atrás. Yo creo que lo quité. Porque yo cuando veo... A ver, a ver, un momento. ¿Dónde está el quad, por cierto? Estoy buscando el quad. Míralas. No, esto no lo veo, Diego. No. No es lo que yo digo. Y esto igual nos hace falta para... Ah, bueno, esto... No. Hostia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No es esto? No, porque esto es para atrás. Yo miro uno para adelante. Cargadoras frontales. No lo tengo. Me cago en diez. Esto es el revuelque de la madera. Tractores. ¿El quad? No he visto el quad, Diego. No he visto el... Ah, bueno, puede estar en coches. Míralo. Este... Este... Uy, vale, dieciocho mil. Este... Aquí atrás puedes cargar... Pero como pales. No puedes cargar hierba o tal cual. Solo pales. No lo he visto, tío. Acabo de ir y lo he borrado. Lo he borrado. Lo he quitado. Liberaduras. Sí, lo he quitado. Este también hace esa función, pero... Pero bueno, la pasta, tío. El mezclador es este, que ya tenemos uno. Que tenemos que echar paja, hierba y heno. Y nos hace la mezcla y nos hace la... Nos hace la potencia. La... Forraje, que es hierba, heno y paja. Se sienta. Y alimento potente. Para evitar las vacas. Que lo haremos, sí. No sé, no, no, no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Podría comprar uno de estos para... Pero luego lo puedo mover. Este sí que lo puedo mover, pero este lo puedo mover. No lo sé. No lo uso. Bueno, vamos a dejar el capítulo de aquí. Esto, a ver cómo lo cojo. No tengo ni idea cómo lo voy a coger. Igual salgo ahora y cojo algún mod. Que hay bastantes mods que quiero. Y bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Un saludo. Adiós.